A la normatividad nos permitimos hacer lectura de la Ley 996 del año 2005, por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República de conformidad con el artículo 152, literal F, de la Constitución Política de Colombia y que de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, dictamina artículo 38, prohibiciones para los servidores públicos. A los empleados del Estado les está prohibido inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, Gobernaciones Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Consejos Municipales o Distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. De conformidad con lo establecido en lo leído en el inciso segundo del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, la Secretaría de Integración Social deja constancia de no haber invitado a esta reunión a ningún aspirante o candidato a los cargos mencionados, así como de haber preguntado a los organizadores y asistentes a la misma, si se encontraba presente algún candidato a Alcaldía, Gobernación, Asamblea, Consejo Municipal o Distrital. Frente a lo cual, se respondió que no se había invitado a ninguna persona. Además, el personal asistente manifestó no tener ninguna de estas condiciones. Ahora bien, si hay alguien en esta condición de aspirante o candidato a los citados cargos, le invitamos a retirarse del recinto. Damos cumplimiento entonces a la Ley 996 de 2005. Tres, dos, uno, acción. La mujer detrás de la chaqueta azul es Blady Cortés García. Vengo de Buenaventura, tengo 40 años, vivo en la localidad de Kennedy. Soy una de las 16 sabedoras de la Estrategia de Respeto, Saguabona, que se implementa en 100 jardines infantiles de Bogotá desde hace dos años. ¡Duro, duro! Esta estrategia estuvo inspirada para que las niñas y los niños afro y no afro, desde la educación inicial, conocieran los valores culturales, afro, negra, palenquera y raízal. Cada una tiene un saber, por eso de ahí que nos llaman sabedoras. Está el saber de la gastronomía afro, de la danza, de los arrullos. Lucha por ganar. Compartir lo que nosotros sabemos con la infancia. ¿Cómo se llama? Mapalé. Mapalé. La Secretaría de Integración Social convierte esta estrategia en una realidad, en una apuesta de política pública de la alcaldía de Bogotá. Yo vengo de San Andrés. La cultura afro tiene un lugar en la ciudad y cada vez tiene más fuerza en los procesos pedagógicos de la niñez. Para mí es un orgullo pertenecer a Saguabona. Mi nombre es Ana Sobe de Bogotá y vengo a cantar Saguabona. ¡Saguabona! Dicen que los ojos son el reflejo del alma. Gracias, Saguabona. Bienvenidos y bienvenidas a la audiencia pública de rendición de cuentas del sector integración social para el año 2018. Esta es una magnífica oportunidad para contarles a todos los bogotanos qué metas hemos alcanzado y cuáles son nuestros principales logros. Nuestra labor diaria es trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables de la ciudad. Por eso hoy vamos a escuchar a los protagonistas de todas las historias detrás de nuestros servicios y apoyos sociales. Ellos serán la voz de 554.727 personas que han participado o fueron beneficiarios de algún apoyo o servicio social durante el año 2018. Vamos a escuchar y a compartir durante los siguientes minutos los avances y metas del sector integración social en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa Londoño. Saludamos, por supuesto, a todos los asistentes que se han trasladado desde las diferentes localidades del Distrito Capital y que ya nos acompañan. También a nuestra secretaria de Integración Social, la doctora Gladys Sanmiguel Bejarano. En la mañana de hoy nos acompaña el director del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, y DIPRON, Wilfredo Grajales. Los directivos y subdirectores de cada uno de los proyectos, subdirectores locales, y por supuesto a los organismos de control. A todos los ciudadanos de nuevo que nos acompañan, muchas gracias por su asistencia y por ser los protagonistas de esta jornada. Quisiera invitarlos a continuación para que nos coloquemos de pie, por favor. Y les invito para que entonemos los acordes del himno de Bogotá, Distrito Capital. ¡Gracias! 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 юbira Sigozá! Para no interrumpir cada una de las presentaciones o exposiciones que a continuación se van a desarrollar. Nuestra audiencia pública tendrá cuatro segmentos. Estos serán.... El primero estará dedicado a infancia, el segundo de ellos a los ciudadanos habitantes de calle y a los jóvenes beneficiarios del IDIPRON. El tercer segmento tendrá que ver con la población con discapacidad y el cuarto a las personas mayores. Recordemos también que transversalmente hablaremos de los avances en infraestructura social y por supuesto en alimentación y nutrición. Cuando ustedes ingresaron al auditorio recibieron unas encuestas para que evalúen este ejercicio de rendición de cuentas. Estas las vamos a recoger al final de la jornada, además tienen en su poder un formato de preguntas para que podamos resolver todas las dudas que tengan. Estas las vamos a recoger a la mitad de la jornada, ya tendrán la oportunidad de indicarles en qué momento. Sin más preámbulos vamos a iniciar nuestra audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018 del sector integración social. Damos la bienvenida a nuestra secretaria distrital de integración social, la doctora Gladys Sanmiguel Bejarado. Doctora, buenos días, bienvenida. Bueno, quiero darles un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy y darles la bienvenida a esta audiencia pública de rendición de cuentas. Una bienvenida para todos los sectores que son beneficiarios y usuarios de los servicios de la Secretaría de Integración Social y DIPROM. Bueno, un saludo muy especial para mi amiga Luisa, que nos acompaña del Consejo Consultivo de Niños y Niñas. Luisa, quiero decirte que tú eres una inspiración para todos los que trabajamos en esta secretaría, porque desde que nos contaste que querías ser médico, todos nos inspiramos para poderte dar todas las oportunidades que necesitas para llegar allá y cumplir tus sueños. Quiero darle un saludo muy especial también a nuestros subdirectores locales. Yo no me canso de decir que sin ellos no lograríamos absolutamente nada, no podríamos implementar políticas y no podríamos hablar de logros en el día de hoy. Quiero mandarle un saludo muy especial también a mi antecesora, Cristina Vélez, puesto que vamos a hablar de los logros en materia de política social del 2018. Cuando hablamos del sector social, hablamos de la Secretaría de Integración Social y del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud, IDIPROM. Wilfredo nos… ah, se me ha perdido. Bienvenido. Nosotros en compañía de IDIPROM atendemos diferentes poblaciones, atendemos a la niñez, a la juventud, a los adultos, a los adultos mayores, a la población LGTB, al ciudadano habitante de calle y también a los migrantes que están en condiciones de vulnerabilidad. Pero pues hablar de todas estas poblaciones que atendemos nos llevaría muchísimo tiempo. Por eso, como les decía Martín, nos vamos a concentrar en cuatro principales aspectos. Vamos a hablar de los logros en materia de niñez, de habitante de calle, en temas de discapacidad y de adulto mayor. Transversalmente, pues hablaremos de logros también en infraestructura, puesto que pues es gracias a esa infraestructura que podemos prestar los servicios y los grandes logros que hemos tenido en nutrición, que es lo que complementa todos nuestros servicios. Quiero dejarlos entonces con un video que resume lo que les acabo de contar. Trabajamos para transformar vidas y en el año 2018, que los 554.727 personas vulnerables fueran más felices con accesos a oportunidades de inclusión social efectiva, a través de nuestros servicios y apoyos sociales. De verdad que nos ayudan mucho. Tenemos espacios de gimnasio, tenemos espacios de talleres. Para poder salir adelante. Estoy muy agradecida con el alcalde Peñalosa. En la Bogotá Mejor para Todos, los niños, niñas y adolescentes tienen un lugar muy especial y los esfuerzos por mejorar su calidad de vida ya han dado resultados. Es una bendición muy grande tener un jardín tan bonito acá en Bosa. Gracias por mi jardín que está muy lindo. Hemos logrado disminuir el número de embarazos en menores de 19 años en un 36%. Es decir, mientras que en 2014 se registraron 17.164 casos, en 2018 la CIRTA bajó a 10.949. Más de 65.000 niños y niñas disfrutan y reciben alimentación balanceada en 365 jardines infantiles. De ellos, 2.800 tienen algún tipo de discapacidad. Pero esto no es una barrera, sino una oportunidad para aprender juntos en espacios de amor y cuidado. Y es en estos espacios donde todos podemos expresarnos, gracias a la estrategia Zaguabona, implementada en 100 jardines. Fortalecemos la diversidad cultural de la comunidad negra, afrodescendiente, palenquera y reizal, como una verdadera apuesta de inclusión. Y seguimos trabajando. Bogotá abrió el primer centro de atención distrital para la inclusión social, el cual cuenta con aulas de gastronomía, diseño y confección, para que esta población y sus cuidadores desarrollen sus habilidades. El trabajo no se detiene y cada vida que le arrebatamos a las calles es una motivación para seguir adelante. Desde el 2016, 578 ciudadanos, habitantes de calle, lograron superar su condición y hoy son ejemplo de que sí se puede. Para convertirnos nosotros en nuevos y prósperos ciudadanos. Sí se puede. Sí se puede. Para que más ciudadanos se vinculen a nuestros servicios, abrimos tres centros especiales. Uno para habitantes de calle con sus mascotas. Ese perro para mi vida, ese perro es como mi hermano. Otro para mujeres diversas. Y el tercero es una granja agropecuaria que vincula acciones de inclusión social y productiva. A su vez, nuestro hermano en el sector social, IDIPRON, logró la atención de 2.478 personas en situación de calle en 2018. Y evitó que 5.506 personas entre los 18 y 28 años vivieran esta situación gracias a una oferta de actividades artísticas y laborales. Las personas mayores también son protagonistas. Trabajamos para que vivan una vejez digna, activa y feliz. Para tal fin, logramos 2.704 nuevos cupos en apoyos económicos, lo que nos permitió llegar a 145.204 personas. Su experiencia y alegría se comparte mejor en los centros DIA, donde 17.629 personas disfrutan su vejez. Hemos logrado una dinámica desde la persona mayor, que recobra su dignidad y se empodera. Trabajamos por el bienestar y la felicidad de los bogotanos. Los niños, niñas, jóvenes, personas mayores, habitantes de calle, personas con discapacidad y la población LGBTI son nuestra inspiración. Gracias por darnos la posibilidad de construir una Bogotá mejor para todos. Es muy importante ver el trabajo comprometido que se realiza en el sector de integración social para atender a la población más vulnerable de nuestra Bogotá. Para nuestro primer segmento de infancia, vamos a invitar al escenario a los protagonistas del día de hoy. Están con nosotros los integrantes del Consejo Consultivo de Niñas y Niños y Adolescentes, quienes están muy pendientes de lo que pasa en la capital sobre los temas que le afectan. Brindémosle un aplauso fuerte, por favor, a ellos. Vengan para acá. Bienvenidos. Yo me voy a salir un poco del libreto, porque prefiero, en lugar de presentarlos, que ustedes mismos sean los responsables de presentarse ante este auditorio. Muy buenos días. Bienvenida. ¿Tu nombre? Invitación Ablos Morales. ¿De qué localidad vienes? De Antonio Nariño. Bienvenida. Buenos días. ¿Tu nombre? Lina Luz Durán Aguilar y vengo de la localidad de Antonio Nariño. De Antonio Nariño. ¿Tu nombre? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Karol Juliana González Giraldo. Es el consejera de Barrios Unidos. Y el lugar que más necesita Bogotá son los centros infantiles. Espectacular. Un aplauso fuerte, por favor, para ella. Hola. Buenos días. Te he visto en los escenarios más importantes de la capital siempre, liberando y siendo la voz de todos los niños y niñas de la capital. Bueno, mi nombre es Luisa y vengo de la localidad de Puente Aranda. Puente Aranda, también presente. Buenos días. Bienvenido. Mi nombre es Víctor Manuel Alexander y vengo de la localidad Puente Aranda. Bienvenido, Víctor. Y finalmente… Violeta. ¿Vienes de qué localidad, Violeta? De Los Artillos. Bueno, un aplauso fuerte, por favor, para nuestros consejeros. Y a lo que vinimos. Vamos a pescar la palabra y permítame explicarles rápidamente de qué se trata este ejercicio. Está ingresando en este momento nuestra pecera. Martín, Martín, si me disculpas, primero le saludo a los niños y quisiera invitar a nuestra subdirectora de infancia a que nos acompañe, por favor. Bueno, nos acompaña nuestra subdirectora de infancia ya en el escenario. Y yo les quiero contar rápidamente que en esta pecera que ustedes encuentran en el centro del escenario, hay una pregunta. Ellos nos van a ayudar a pescar esas preguntas que hay allí. Y vamos a ir resolviéndola en compañía de nuestra secretaria y en compañía de nuestra subdirectora para la infancia, la doctora Juliana Salazar, quien ya nos acompaña en el escenario. Entonces, pasemos, por favor, niños. Ya están las cañas acá. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a iniciar nuestro ejercicio y vamos a ir a pescar las palabras. Sigan, vamos. Vamos a tomar nuestras cañas. ¿Quién más va a pescar con nosotros? ¿Solo ellos dos? Bueno, perfecto. ¿Quieres pescar? Te invito a que pesques. Bueno, vamos a pescar la primera. La primera pregunta ya nos está saliendo. Corresponde la… 6. Pregunta número 6, por favor. Vamos a mirar a la pantalla. Pregunta número 6. ¿Qué son los centros AMAR? Bueno, les cuento que en la mañana de hoy, aparte de tener la presencia de los consejos consultivos, antes de dar respuesta quiero darles las gracias a todos los equipos que trabajamos en infancia. Creo que es súper importante el reconocimiento de las personas que todos los días estamos trabajando por la niñez, por la primera infancia, infancia y adolescencia de Bogotá. Y a Gladys, a la secretaria, que tanto énfasis le ha dado a nuestro sector. Los centros AMAR son un servicio que hemos creado en la Secretaría de Integración Social para los niños desde los 3 meses a los 17 años, en riesgo social y con problemas de trabajo infantil o acompañamiento o en situación de trabajo infantil. En estos centros lo que buscamos es que los niños, en vez de estar trabajando, puedan jugar, puedan hacer actividades lúdicas, artísticas y deportivas. Es una atención integral, donde los niños reciben además nutrición y la atención del cuidado calificado de todas las maestras y los talleristas que tenemos en ellos. Hoy en día tenemos 13 centros AMAR en 12 localidades y les quiero contar que prontamente vamos a abrir un último centro AMAR que vamos a dejar en la localidad de Kennedy, en Cerquita, Corabastos. Perfecto, ha pescado y nos corresponde la número 3. Pregunta número 3. La Secretaría, ¿cómo está ayudando a las niñas y niños en riesgo de trabajo infantil o mendicidad? Bueno, desde la Secretaría de Integración tenemos una estrategia móvil de atención en calle que se ha dedicado a buscar y a proteger a los niños que están en riesgo de trabajo infantil. El año pasado los logros fueron bastante grandes. Tenemos 9 mil niños menos trabajando, haciendo algún trabajo en la ciudad de Bogotá. Y en cuanto a la mendicidad, o sea, a los niños que tenemos en la calle pidiendo limosna, creamos también una estrategia móvil para poderle contar a los padres y a los niños que están en la calle que tenemos los servicios, que podemos atenderlos, que pueden estar en nuestros jardines infantiles y en nuestros centros. Adicionalmente, creamos el centro Abrazar para que los niños que están en la calle con sus padres en actividades de rebusque no tengas que estar expuestos a todos los peligros de la calle. Los padres pueden hacer sus labores, mientras que los niños están de 8 de la mañana a 8 de la noche protegidos por profesionales de la Secretaría. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a alistar nuestra caña y vamos a buscar nuestro siguiente pez. Vamos a ver de qué pregunta se trata. Perfecto. Corresponde a la pregunta número uno. ¿Por qué decide ser Secretaría Distrital de Integración Social? Bueno, esto es una pregunta muy bonita, que pues no sé, creo que es un privilegio poder estar en posiciones desde las que uno puede servir. Toda mi vida he trabajado en el sector social, antes muy enfocada en todos los temas de discapacidad, pero pues cuando el alcalde me dio la oportunidad de pensar en si quería trabajar en todo lo relacionado con el sector social, que es esta secretaría, pues no lo dudé un minuto. Creo que tenemos que devolverle a la vida todo lo que tenemos, las capacidades, lo que hemos estudiado, las oportunidades, siempre tienen que estar al servicio de los demás y creo que no hay mejor manera de servir y ayudar que desde la Secretaría de Integración Social. ¿Quiénes cuidan a los niños y las niñas en los jardines infantiles? Bueno, hoy en día contamos con un equipo calificado de muy alta calidad en los jardines infantiles para prestar el servicio a la primera infancia. Tenemos a las responsables del servicio, tenemos a las profesionales y técnicas en primera infancia, tenemos educadores especiales, nutricionistas, enfermeras, psicólogos. Este equipo, desde la Subdirección para la Infancia hemos hecho un ejercicio de idoneidad, esto quiere decir que estamos buscando seleccionar a las mejores personas para que brinden este servicio integral a todos los niños y niñas de la primera infancia en Bogotá. Esto es súper importante porque el enfoque del 2018 fue realmente mejorar la calidad de los servicios, el alcalde nos dijo que quería no solamente tener unos servicios, sino unos servicios de calidad, por eso hemos decidido hacer unos procesos de selección para que las maestras estén enfocadas con empatía, con cuidado calificado, de calidad, que este tema del nutricional, también con las enfermeras y las nutricionistas, logremos brindar los mejores servicios para nuestros niños y niñas de la Bogotá. Brindémosle un aplauso fuerte, por favor, a nuestros integrantes del Consejo Consultivo de Niñas y Niñas. Un aplauso fuerte, por favor, para ellos. Y quiero invitarlos también para que observemos un video en el que vamos a conocer el trabajo que hacemos día a día por la infancia de nuestra ciudad. Quiero contarles que nuestro protagonista es un niño de la localidad de Mártires que nos trae una historia de verdad fantástica. Rueda Bebeo. Pienso que es una oportunidad que me ha dado la vida para brindarle cariño y amor a los niños. Es un equipo bastante comprometido porque al ser un Centro Amar 24 horas, las personas que estamos trabajando en este Centro Amar tenemos mucho amor, responsabilidad y compromiso para con los niños, niñas y adolescentes. Hola, me llamo Juan Artán Concertadora, tengo 7 años y este es mi mundo, porque me llaman hacer actividades de educación física, hacer deportes y con esto, obtener alimentaciones ricas y cuando sea grande quiero ser bombero para ayudar a la gente que obtiene llamas. Camarógrafo, ven, ven. Hola, ¿cómo te llamas y cuando un señor tiene que quiere ser cuando seas grande? Me llamo Tatiana, tengo 13 años y quiero ser policía. ¿Por qué? Para ayudar a los ciudadanos. ¿Tú cómo te llamas y qué quieres ser cuando seas grande y cuántos años tienes? Me llamo Sofía, tengo 11 años y quiero ser cuando andé a Bogotá. Hola, ¿cómo te llamas, cuántos años tienes y qué quieres ser cuando seas más grande? Hola, Juan, ¿cómo estás? Mi nombre es Ángela Portela y tengo 33 años y cuando sea grande quiero ser astronauta para ir a conocer Marte y Plutón. Mi nombre es Mayra Alejandra Tavares, tengo 32 años, soy la mamá de Juan Esteban Cortés, se llama Centro Amar Mártires II, está ubicado en la localidad de Los Mártires. Es un centro donde les brindan a mis hijos protección, donde les brindan alimentación. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy de la Estrategia Móvil para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, ¿cómo estás? Tú estás caminando constantemente en los territorios, identificando, buscando niños en condición de acompañamiento laboral o en condición de trabajo infantil. Entonces, digamos que se diferencia de los Centros Amar en que los Centros Amar son espacios estables, fijos, que están ahí. Nosotros no es que seamos inestables, pero sí somos, digamos que dependemos más de las condiciones territoriales. Y al finalizar nuestros procesos, remitimos a los niños a los Centros Amar o a los jardines de la Secretaría Distrital de Integración Social. La educación es fundamental y mucho de lo que nosotros hacemos ayuda a encaminar de nuevo a los niños a la educación. Ahí están los camiones, las cosas acuñadas, los bomberos, todo lo que hay ahí, lo que yo mencionaba, el edificio en donde trabajan, el teléfono, el radio comunicador en donde los llaman. ¿Todo? Sí, todo esto. ¿Señor? ¿Le encantan los bomberos? ¿Y por qué? Porque, como salgan, como salgan a la gente, de puros incendios. ¿Ese de aquí? Vamos, señor. ¿Vamos? Juan Esteban. Este muchacho le queda ese casco muy bien. Esta es la primera vez que vengo, yo estoy muy contento. ¿Estás muy feliz? Sí, pero mire, tócame el corazón. Muestre, muestre, a ver. Uy, se le va a salir el corazón de la felicidad. ¿Y vas a ser bombero cuando seas grande? Uy, muy fuerte, muy bien. Vehículo de emergencia, por favor, retírense. ¿Y esto qué es? El tablero, el tablero de los eventos que vamos a suceder ahorita. Oye, domingo, mi teniente, buenas tardes. Buenas tardes. Juan, te lo presento. Juan, ¿cómo vas? Bien. Juan, te presento al jefe de la estación. Mucho gusto, Nelson. Mucho gusto, con los amigos de Chosin, un bombero como usted. Y vamos a dar una bútica. ¿Listo, Juan? Uy, empezó lo bueno, Juan. No, y de nada. Vuelve, por favor, siempre. Aquí estamos para sentirte. ¿Cómo te sentiste, Juan? Súper bien. ¿Qué pasó, Juan? ¿Por qué estás llorando? Qué felicidad. ¿Cuándo uno se va a hacer bomberos para la patria? ¿Lobando sonidos, probando sonidos? ¡Corte! ¡Bombear de la patria! Cuando hay un incendio lo apagamos, con ayuda de Urtel, llamando al 1, 2, 3. Ese aplauso más fuerte, por favor, para Juan. Juan, es el reflejo de lo que pueden hacer nuestros niños cuando están donde deben de estar recreándose, teniendo la opción del deporte, teniendo la opción del arte, de la música. Y como este gran profesional que va a ser, me imagino, un colega comunicador, secretaria, pero tenemos muchas más noticias en el campo infantil para dar. No, lo primero que yo quiero decir es que yo quiero conocer a Juan Sebastián. Es un espectáculo. Por favor, hay que llevarlo al nivel central para que nos inspire y nos recuerde por qué es que trabajamos, por qué es que hemos creado unas estrategias móviles que han atendido a los niños en la calle para que no estén en riesgo de trabajo infantil, porque los niños no tienen por qué estar trabajando, como decía Martín, los niños tienen que estar estudiando, tienen que estar disfrutando y tienen que estar soñándose y preparándose para ser mejores personas y hacer de esta una mejor ciudad. Estoy superando la emoción del video porque de verdad que le llega uno al alma. Quería contarles, o sea, tenemos tres muy buenas noticias. Reforzar el tema del trabajo infantil. Gracias a la preocupación del alcalde Enrique Peñalosa por mantener una niñez protegida y segura, logramos sacar 92 mil niños durante el 2018 del riesgo del trabajo infantil. Son 92 mil niños menos en el peligro de la calle disfrutando de su niñez. En el 2014 la cifra era de 11% de niños en riesgo de trabajo infantil y en el 2018 pasamos a un porcentaje de 4.9. Tenemos estos niños atendidos en 13 centros a mar en toda la ciudad y hemos logrado atender a 2.286 niños y esperamos poder seguir llegando a más niños, a más hogares y transformando las familias para que los niños tengan mejores oportunidades. Las otras noticias que tenemos importantes para compartir con ustedes, quiero que se las cuenten Juliana y Jairo, por favor, nuestro director de plantas físicas para que nos acompañes a dar buenas noticias. Bueno, la segunda buena noticia que tenemos el día de hoy es que en el 2018 más de 65 mil niños fueron atendidos en nuestros jardines infantiles, en los diurnos, en los nocturnos, en las casas de pensamiento intercultural. En estos espacios ellos reciben una atención de calidad con enfoque diferencial, esto es súper importante porque tenemos la posibilidad de brindar, como veían en el video, no solamente una educación o unos estándares de calidad básicos, sino que estamos incluyendo todo lo que tiene que ver con las diferentes culturas que tenemos en Colombia, como las aguabona, tenemos en cuenta todas las comunidades indígenas. Adicionalmente tenemos en cuenta el componente nutricional, donde estamos enfocados a que todos nuestros niños reciban diariamente todos los componentes nutricionales para el desarrollo y estamos buscando todo un cuidado calificado para que este desarrollo no solamente esté enfocado a la parte educativa, sino a la parte social y con todo el apoyo psicosocial a sus familias. Gracias secretaria, gracias Juliana. Buenos días a todos, a todos los participantes y a la ciudadanía. Les contamos que en el año 2018 entregamos el jardín infantil travesuras de colores totalmente nuevo en la localidad Rafael Uribe Uribe, con una inversión de 2 mil 638 millones y 143 cupos. Asimismo secretaria, en el año 2018 entregamos 12 jardines infantiles con construcciones nuevas, reconstrucciones, puestas en funcionamiento, con todos los estándares de calidad y con una inversión de 14 mil millones de pesos. Este es un trabajo mancomunado de la Dirección de Gestión Corporativa y de la Subdirección de Plantas Físicas, la cual hace posible milagros. En esta administración trabajamos, seguimos trabajando por los niños, las niñas de la ciudad y los invitamos a ver un video sobre los avances del cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo, en donde tenemos un gran compromiso, secretaria. Trece jardines infantiles nuevos, de los cuales también hay muy buenas noticias. Ya hemos entregado tres jardines infantiles en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la localidad de Fontibón y en la localidad de Barrios Unidos. Diez se encuentran en construcción. Esto nos permitirá, secretaria, colaborar en el empeño de hacer felices a los niños y niñas de una Bogotá mejor para todos. Los invito a que veamos el video porque las imágenes hablan por sí solas. Gracias. 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 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Vamos a poder seguir haciendo Una atención de calidad A todos los niños que lo necesitan Muchísimas gracias Jairo Ahora quisiera invitar a nuestro Director de Nutrición y Abastecimiento, Juan Carlos Para que nos cuente Nuestros temas nutricionales con los niños Bueno, muy buenos días para todos Secretaria El año 2018 fue un año de avances Nosotros tenemos dos subdirecciones Una subdirección de nutrición Y una subdirección de abastecimiento La verdadera equidad empieza Para que estos niños que son Atendidos con todos los programas que Juliana nos explicó En todos los centros de calidad Que nos mostró Jairo Tengan una nutrición excelente Cumpliendo todos los requerimientos Para eso se creó también La ruta de atención integrada A la malnutrición Una ruta que comprende la atención a esos niños Con vigilancia seguido Y por eso es que Bogotá puede decir Que es cero niños muertos Por desnutrición aguda Y los invito a que veamos unas imágenes De cómo lo hacemos Mi hijo que se llama Sebastián Pinzón Acosta Mi esposo Ismael Pinzón Mora Y mi persona Natalia Acosta Somos recicladores Por las mañanas Salimos Nos vamos a pie Pues él estaba muy bajito de peso De estatura De talla De todo estaba De nutrición Porque ver a mi hijo así Eso me ponía muy mal a mí No sabía digamos Cómo ayudarlo a él Para que él subiera el peso ¿Quiere papá? En el mes de octubre Cuando lo identificamos El equipo móvil De la ruta de atención a la desnutrición De la Secretaría de Integración Social Hace una visita domiciliaria Evidenciando no solamente Su desnutrición aguda Moderada Que en su momento tenía Sino adicionar Las condiciones de pobreza De esta familia Gracias a Dios Pues la oportunidad Que ustedes me han dado Mi hijo ha mejorado Pues yo estoy agradecido A la Secretaría Social Por todo el apoyo Que nos han dado Porque fueron Durante cuatro meses El apoyo nutricional Y para él Gracias a él El subió de peso Él está ortica En el estándar Que está Y está bien Y me siento muy orgulloso Y muy contento Y le doy gracias A la Secretaría Social Por todo ese apoyo Que nos ha brindado Desde la Subdirección de Nutrición Nos sintamos Absolutamente felices Con este compromiso Que nosotros tenemos Y esta responsabilidad Con nuestros niños y niñas Y la idea es que En todos los casos No solamente en el de Sebastián Pinzón Podamos tener estos cambios En todos los niños y las niñas Y vivo muy agradecido Y que Dios los bendiga Por ese apoyo que nos dieron Son estas historias de la vida real Historias que cuentan por supuesto Mucho más que lo que puede contar un render La imagen y la voz de los protagonistas Que a lo largo y ancho de la capital La población más vulnerable Nos cuenta su experiencia Al tomar los servicios Del sector Secretaría Social Un caso que conocimos En la localidad de San Cristóbal Al sur de la capital de la República Gracias a nuestros directivos Por todas estas buenas noticias Les cuidámoslos por favor Con un fuerte aplauso Terminamos así el bloque De infancia Y ahora De manera inmediata Vamos a dar inicio A nuestro segundo segmento De nuestra rendición de cuentas Año 2018 Vamos a conocer los logros En el tema de habitabilidad en calle Invitamos entonces A subir al escenario Al director del IDPRON Wilfredo Grajales Buenos días, bienvenido El IDPRON es Una de esas muestras Que tiene Bogotá Del afecto Del cariño que tiene Por los niños Por los jóvenes Es un regalo Que desde hace Más de 52 El 7 de diciembre Es el cumpleaños De IDPRON Vamos a cumplir 53 años De tener el instituto Dedicado Desde la ciudad Para atender A los niños Y a los jóvenes Más vulnerados Atendemos a la población Vulnerable En riesgo de habitar la calle Y en situación De calle Nos vamos a entrar aquí Con la secretaria A hablar con Con protagonistas Tenemos invitados A unas personas Que nos den el testimonio De ese trabajo Que la ciudad Que Bogotá Hace Y que lo Concretamos En el Instituto Distrital Para la protección De la niñez Y la juventud Y la juventud Y DPRON Veámoslo En este video Que ya nos introduce A con quien vamos A conversar Soñar despiertos Tiene nombre Bienvenidos A una pequeña Gran historia Soy Camila Cubides Tengo 23 años Vivo en este barrio Sin muchas esperanzas Desde hace dos años Ingresé al diploma Por mi hermano Que desafortunadamente Se encuentra privado La libertad Mi hermana murió De sobredosis Pues yo también Alcancé a probar las drogas Pero tuve la dicha De no quedarme en ellas Mi relación con mis padres No fue tan buena Mi padre fue alcohólico Mi mamá sufrió Una enfermedad mental Que debo cuidar Y vivimos las dos solas Gracias a esta entidad Y al IDPRON Pude recuperar mi vida Llegué en el momento Más indicado Y estuve en el abismo Y tuve la oportunidad Que muchos no tienen Acá con otros 349 jóvenes Buenas, buenas Sin palabras Terminé el grado décimo El año pasado Y este año Me gradué de bachillerato Tuve conflicto con la ley Como otros 748 jóvenes Aquí en el IDPRON También acogió Me arrepiento de esas cosas No me siento orgullosa No me hace ni mal Ni menos personas Pero gracias a Dios Pues tengo otra oportunidad De cambio y de vida Hoy soy beneficiaria De uno de los convenios Que tiene el IDPRON Como otros 2280 jóvenes Que tuvieron mi misma suerte De conocer mi casa Que cambió mi vida Y la de muchos más El IDPRON me brindó apoyo Amor Estudio Muchas oportunidades más Hoy estoy cumpliendo Una de mis metas Que es cumplir mi proyecto de vida Y quiero ser psicóloga Y estoy trabajando en eso Que si hay un cambio Y que si se puede Si se puede seguir adelante Si se puede salir de las drogas Aquí no hay fracasos Solo lecciones por aprender Ese aplauso es para ti Camila Te invitamos A que nos acompañes aquí Cuando uno habla con los muchachos De sus problemas Una de las razones Que ellos le dicen A uno Por qué caen en esta situación Es esta expresión Le dicen a uno No tuve oportunidades No me diaron oportunidades No he tenido oportunidades En mi familia En mi localidad En Bogotá No he tenido oportunidades Y IDPRON Es la concreción De oportunidades Para los muchachos Camila ¿Qué te animó A aceptar Los servicios Del IDPRON A aceptar Esa oportunidad Que te da el IDPRON Hola Muy buenos días Para todos Acepté la oportunidad El IDPRON Porque han salvado Muchos jóvenes En Bogotá Es una gran ayuda Que me brindaron En un momento Muy difícil de mi vida Me dieron mucho apoyo Tuve consejos De psicólogos Me dijeron Que ingresara Al instituto Que iba a mejorar Mi vida Que iba a tener Un cambio Porque yo en ese momento Estaba muy mal Y pues yo la verdad Acepté Y la verdad Me siento muy agradecida No me arrepiento Muy bien Uno de los flagelos Que Da más duro Y produce Habitancia en calle Y problemas de calle Es el consumo De sustancias Psicoactivas Después de toda Esta experiencia ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías A los otros jóvenes A tus amigos A todos Frente al tema Del consumo? Yo les diría Que busquen ayuda Que se integren A integración social Al IDIPROM Que es una ayuda Que le brindan Para mejorar El cambio de vida Que escuchen Que acepten Los consejos Que si se puede Que salgan adelante Que si se puede salir Porque eso no es Un mundo muy bonito Para todos O sea Uno se hunde Se hunde Se hunde Y nosotros podemos Nosotros en el fondo Tenemos sueños Metas para lograr Muy bien ¿Qué cosas concretas Te ha ofrecido el instituto? ¿Qué cosas concretas Le ofrece a todos Los muchachos Que tú has visto Que ofrece el instituto? Cuando yo ingresé Al IDIPROM No tenía mis estudios Terminé mi bachillerato Tuve un convenio De cultura ciudadana Aprendí cosas Muy buenas De ese trabajo Una experiencia Muy bonita para mí Aprendí a reciclar Porque yo era Una que botaba El papelito Y no quedaba El medio ambiente Allá aprendí Muchas cosas El respeto Que también nos ofrece Talleres Estuve muchos talleres Y aprendí muchas cosas Ahorita Hace como Dos semanas Gracias a la confianza Del director Firmé un contrato Por prestación De servicios Y estoy trabajando En baños públicos Con Transmilenio Camila Nos podríamos quedar No sé si Clarice Quisiera Preguntar Pero podríamos Quedarnos aquí Haciéndote preguntas Y enriqueciéndonos De tu experiencia Pero por lo menos En lo que tiene que ver Conmigo Yo te quisiera Que nos regalaras Tus sueños ¿Cuál es? Que nos cerraras Este momento Diciendo ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué aspiras? ¿Qué quieres? ¿Qué ves? ¿Cómo ves ahora tu vida? Mi sueño Como lo pudieron ver En el video Es ser una gran psicóloga Para ayudar muchachos Con vulnerabilidad Creo que es Así como me ayudaron A mí Poder ayudar A las personas También quiero ahorrar Comprarme una casita Para vivir con mi mamá Y quiero cumplir mis sueños Ahorita en el video Pues me puse nostálgica Fue porque Vi unas fotos Y pues ahí estaba mi papá Y Qué pena Gracias Todo lo que Él soñó para mí Todos mis sueños Yo los cumplí Él ya Hace un año murió No me alcanzó a ver Para graduarme Pero Yo sé que desde el cielo Él me está viendo Me está viendo Y yo sé que Se debe sentir muy orgulloso Y de donde quiera que esté Qué pena Sin duda te bendice Desde el cielo ¿Sí? Lo más profundo de mi corazón Yo les digo Que esta institución A mí me ha servido mucho He tenido muchos cambios Mi mamá se siente muy contenta Mi hermano Todo el mundo me dice Me ven por la calle Eres tú Camila Yo sí Estás muy cambiada Y yo les digo Gracias a Lidipron Y entonces me dicen Uy te ha ido bien Y la verdad de corazón Director De todo lo fondo de mi corazón Gracias Y ojalá jóvenes Como me pudieron salvar a mí Y ustedes sigan salvando Muchas gracias Camila Gracias a Camila Por su testimonio Gracias A todas las personas De La administración Que atienden Estos servicios Porque esto No lo hacemos Solo Aquí hay Muchísimas personas Detrás Y creo que La satisfacción Que en el sector social Tenemos Por el bien Que hacemos Es colectivo Es un trabajo Que todos Lo sentimos Muchas gracias Muchas gracias Camila Se requiere Se requiere De mucho valor Para Para aceptar Que hay un problema Para aceptar Que hay un problema Muchísimo más valor Para enfrentarlo Y superarlo Pero lo más valioso Que vemos en ti Es Es la fortaleza Que tienes hoy en día Y el ejemplo Que le das A todos los jóvenes Muchas gracias Por el valor De compartir Esta historia Con nosotros Que pueda Inspirar A muchos otros A muchos otros jóvenes De verdad Toda mi admiración Y mi respeto Para ti Muchas gracias A Camila Y a todos los héroes Que hay Saliendo de las calles Muchas gracias Y para seguir hablando De historias Que nos mueven Nos conmueven Y nos inspiran A seguir trabajando En todo este tema De habitabilidad En calle Quiero invitar A nuestro subdirector Para la adultez Daniel Quiero decir De Daniel Que es también Un ejemplo De vocación Me uno a sus palabras Wilfredo Que las personas Que trabajan acá No es que hagan un trabajo Son personas Que se entregan Al servicio Y que tienen vocación De servicio Bueno Muy buenos días Para todos y todas Estar en una rendición De cuentas Es encontrarse Con emociones Y entender Que lo que hacemos Todo el tiempo Los que trabajamos Para el distrito Por la ciudad Vale la pena Y hay proyectos hermosos Como infancia Proyectos hermosos Como vejez Proyectos hermosos Como la atención A habitabilidad de calle Que sin el trabajo De todos y todas En todos los niveles Si no fuéramos Un equipo En todas las dependencias Pero inclusive También Con la ciudadanía Que sale de los servicios Y que nos ayuda No sería posible Yo necesariamente Tengo que decir Dos cosas importantes Que no están En el libreto La primera Es que en Bogotá Ya no existe El Bronx Y es muy importante No olvidarlo Le dejamos a la ciudad Una ciudad de la creativa Que va a permitir En un espacio Que fue mucha tristeza De mucho miedo De muchos dolores De muchas historias tristes Hoy Una experiencia Para Bogotá hermosa Porque ahí Se va a producir cultura Y vamos a estar Y eso es una herencia Que dejamos como administración Y como legado Y lo segundo Está la rendición de cuentas Del año 2018 Y yo no podría decir Los logros Si no menciono A mis antecesores A Leonardo Hernández Y a Miriam Cantor Que hicieron parte De esta dinámica De este proceso Y que gracias a ellas Hay resultados Y pues Se cree Importante Tenemos En esa gran En esa gran fortaleza Que hemos hecho Como administración Tres servicios Que han aplicado La inclusión Y es Un hogar de paso Para carreteros Con mascotas Habitantes de calle Que no habíamos Podido atender En la historia Porque no teníamos Donde guardar Sus carretas O no podíamos Atender sus mascotas Hoy le dejamos A Bogotá Un hogar de paso Que atiende Habitantes de calle Con carretas Y con sus mascotas En una sociedad Con el Instituto De protección animal Dejamos Un hogar de paso Para las mujeres diversas Donde tratamos De aplicar El enfoque diferencial El enfoque diferencial Y la inclusión social Tratar de entender La lógica Que la calle Ha generado Y es Mujeres habitantes De calle Pero también Comunidad LGTBI Trans Y hay que entender La lógica Y no pensar Como en el mismo Modelo De todos Habitantes de calle Sino desde La inclusión social Y eso Se lo dejamos A Bogotá Para la continuidad Y una apuesta Fuerte La comunidad De vida De la granja Con un énfasis Que nos enseñó El padre Javier De Nicoló Hace 53 años Y es Los muchachos Muchachas Habitantes de calle No sólo Deben ir a comer Y dormir Y vestirse Y cortarse el pelo Y esas cosas También trabajar También sacar adelante Y sudar Sudar los psicoactivos Que durante tanto tiempo En la calle Tuvieron La granja Es una apuesta Con un enfoque Muy importante Pero pues Camila Conibipron Nosotros también Invitamos a alguien Gloria Gloria por favor Ven Una ex Habitante de calle Hoy una ciudadana De un proceso hermoso Siéntate a la hora Siéntate a la hora Siéntate a la hora Yo no estuviera consumiendo Yo escuchaba ya O sea Estaba para mi concepto Estaba al paso La locura Porque eso es locura Eso ya es demencia Creo yo Gloria es de esos Hermosos ejemplos De compromiso De disciplina De trabajo De esfuerzo Que nos ayuda mucho Comencé Primero que todo Porque una vez Alguien me dio a probar El bazuco Llegué a la calle Porque realmente Eso me cogió ventaja Eso se vuelve Un arma de doble fin O sea Yo siempre he dicho El error El error más grande De una persona Es decir Sí la primera vez No quería saber más De calle Ya estaba yo cansada De tantas decepciones De tantas cosas Que vi en la calle Porque me violaron Muchas cosas Que me pasaron Pues en nuestras Después de esos Catorce años Que estuve en la calle A la treinta y cinco Comencé a ir Comencé a ir A descansar Y allá lo mandaban A dormir A un carpacatá ¿De acuerdo? Y entonces yo comenzaba Y entonces yo sentí El cambio Y uno se bañaba Como dormía Uno de rique En esos camarotes Y a dormir en la calle Y todo asustado Sin saber Donde se iba a acostar Y el carpacatá Duré nueve meses A ver Volví a ser la gloria Que era antes O sea Volví a ser Inteligente Disciplinada Gloria Ha puesto Un empeño Desde adentro Desde todo su ser De toda su alma Está puesta En un futuro diferente Al que tenía antes Una mujer muy disciplinada Muy enfocada En salir adelante Actualmente trabajo Aquí en la Corporación Centro Histórico Nosotros creemos en ella Yo como mujer Creo en ella Y creo que todas las mujeres Podemos salir De las dificultades Que nos rodean Nosotros somos Una organización De recicladores Aquí llegué Trabajando por horas Como seleccionada Archivo Fuimos hablando Con ella Y vimos que ella Tenía un potencial Grande Me di un día Yo necesito Que se suba para acá Ayudarme a las cosas Si es verdad Que usted ha estudiado Y sabe Yo le dije Pues sinceramente De pronto no me acuerdo Pero yo trabajé En un banco Y como yo tengo Certificación De todo eso Lo que ha tenido Gloria Lo que ha sido Muy positivo con Gloria Es su avance En el trabajo Este se va para la basura Y esto es Archivo blanco Que se ve Que no tiene color Y esto es hecho Que en esa familia Para hacer papel higiénico Es solamente blanco Lo que le sucedió a Gloria O lo que le sucede a otros Le puede suceder A cualquier persona Entonces uno Tiene que ponerse En los zapatos De los demás Para entender Que todos merecemos Una oportunidad Es subir El nivel De la autoestima De creerse a uno mismo De saber Que no se tiene oportunidades Y de tratar De buscar Y buscar a la familia Y demostrarles Que no puede Si se puede Si se puede Quiero darle Tiero darte la bienvenida Gloria Pero pues antes De que empecemos A conversar Sobre esta experiencia Tan enriquecedora Que nos vas a compartir Quiero mandarle Un saludo Muy muy especial A nuestros ángeles azules Esas personas Que recorren Que recorren La ciudad 24 horas al día 7 días A la semana Buscando A las personas Habitantes de calle Dándoles Invitándoles A nuestros servicios Y en la mayoría De los casos Devolviéndoles La humanidad Para ellos Toda la admiración Posible Y pues Gloria Bienvenida ¿Cómo estás? Bien Muchas gracias Buenos días A todos Quisiéramos Quisiéramos saber ¿Por qué accediste A entrar a nuestros servicios? A ver Ya pues llevaba 14 años en la calle Ya había tenido Un proceso Perdón Había tenido un proceso Ya de desintegración Física Ya pasaba Por un espejo Y me veía Y yo me aterraba Quedaba asombrada Del cambio No puedo ser yo O sea No puedo ser la misma persona Que tuvo hijos Que tuvo familia Que vivió cosas tan lindas ¿Dónde quedó? O sea No puede ser que una mala decisión Haya permitido esto Y otra cosa El estado De la conciencia La culpabilidad De haber dejado A mis hijos Que los amaba Con toda el alma Y sabía que Mi mala decisión Los había afectado Psicológicamente No sabía Que pensaban Que estaban pensando Ahora que eran adolescentes Ya Entonces Eso no me dejaba vivir Realmente Yo le aconsejo A todas las madres En esta oportunidad A toda la mujer Que sea madre Que no por nada Del mundo Abandone sus hijos Mucho menos Por las drogas Por Dios Analicen Las que están en la calle Todavía Piensen en sus hijos Y vuelvan a sus casas Háganlo por ellos Que ellos se lo merecen No es justo Que uno traiga hijos Al mundo Hacerlos sufrir Por los errores De uno Entonces Esa fue La causa Principal Por la que Ya no podía más Mi conciencia No me lo permitía Yo no me iba a permitir Terminar en la calle Anciana Vuelta a nada Y sin tener La oportunidad De pedirle perdón A mis hijos Y de darles La mejor herencia Que les podía dejar Que era que su madre Era capaz De superar cualquier cosa Por el amor Que les tenía A pesar de los errores Que yo tenía A nosotros En integración social En la subdirección Para la adultez Nos escriben Más o menos Entre 120 Y 150 Peticiones ciudadanas O requerimientos Diarios Y en algunos de ellos La ciudadanía Nos pregunta Cómo es la atención Para el habitante De calle Que esos ángeles azules Lograron convencer En la calle Los llevamos A los hogares de paso Y a nuestros servicios Y pues damos unos informes Muy cualificados Y muy organizados Pero qué mejor Que en esta rendición De cuentas tú Gloria Un proceso Que de verdad Se muestra Cómo te atendimos Cómo fue la atención De integración social Para ti Bueno Yo estoy muy agradecida Con la Secretaría De integración social Desde el principio Porque desde que Está uno en la calle Lo atienden muy bien Así no vaya Al servicio Le llevan comidita En los días de frío Están pendientes de uno Rodando por las calles Aconsejándolo a uno Camine vamos al servicio Camine se baña Camine desayuna O sea insistiéndole A pesar de que Muchos son muy groseros Le responden con grosería Por lo que están Todavía durmiendo Y por el miedo Sinceramente Es por el miedo A enfrentar la vida Que les da miedo Ir y enfrentar De pronto Que se les meta Al cerebro La idea de rehabilitarse Les da miedo Les da terror Porque a mí Me dio terror Entonces Me atendieron Súper bien O sea Desde el principio Incluso Ellos son Los artistas De que yo esté acá ¿Por qué? Porque no solo Iban Me acompañaban Me llevaban Me subían en la camioneta Me insistían Porque yo era durita Para subirme Realmente Por el miedo Que tenía Pero ellos Me vincularon Un día Decidí hablar Con una De las niñas De Ángeles Azules Y le dije El nombre de mi hijo Le dije Sinceramente Yo volvería A rehabilitarme Y volvería a una vida Cuando mis hijos Me perdonen Y me digan Mamá Arranque Vuelva a empezar Nosotros estamos aquí Yo le hago Para que sea Pero que mis hijos Me perdonen Porque si yo no tengo El perdón de mis hijos No soy capaz Y por medio El Ángel Azul Me buscó a mi hijo Por Face Yo no sé cómo hizo El caso fue que Me llevó a un hogar Y el día que yo estaba A los tres días De yo estar en el hogar Ella me llegó Con el teléfono en la mano Y me dijo Mire, tiene una llamada Muy importante Y era mi hijo mayor Muy feliz En ese momento Ese día fue todo Y ellos son los que Esa persona Que me llevó el teléfono Fue la que hace Que yo esté acá No me acuerdo del nombre Pero es un Ángel Azul Y de ahí para adelante Me atendieron muy bien Me daban ánimos Confianza Talleres De creer en mí Si de que creyera Que yo sí era capaz El cambio físico Eso es muy importante Porque uno se va viendo Ya limpiecita la cara Le va queciendo el cabello Huele rico Ya nadie le hace Quitese Valles Nada de eso Y ya no se siente uno Como una cosa Sino como un ser humano Otra vez Todo eso hace que uno Vuelva a creer en uno Y se le suba la autoestima Y realmente el mayor problema De la droga Sinceramente yo no soy psicóloga Pero si tengo mi preparación Y estudio Y he leído Y pienso Y analizo Dentro de mi conocimiento Que el mayor problema De la droga Es la falta De creerse Uno mismo Así tenga dinero Le den de todo Así sea un niño Bien o no bien Es no creer en uno mismo acá En saber que uno sí puede Hacer todo lo que quiere Y lograrlo Es no creerse a uno mismo Cuando se mira a un espejo No sentirse que uno se ama Esa es el motivo de la drogadicción Es por lo que uno busca Escapes por todos lados Entonces sinceramente Muy agradecida Con la integración social Y que no se acabe Dicen que Perdóneme que diga esto Pero dicen por ahí Que no somos populares Pero somos eficientes Y eso es la verdad Bueno Creo que la rendición de cuentas Con Habitabilidad Calle está Queremos dejar un mensaje Muy fuerte Con todas Y todos los que están acá Y que ojalá lo repitieran En sus familias Porque todos Y todas Somos ángeles azules Tenemos que generar procesos De prevención En nuestros hogares En nuestros barrios Y recuerden el mensaje Que dejamos acá Y es Si se puede Si se puede Pero verdad Si se puede Gracias Especialmente para los niños Cualquier problema que tengan Siempre se puede salir De cualquier problema Solo hablen Comuníquense con los adultos Que ellos le pueden ayudar Nunca se queden callados Cuando tengan un problema Muchas gracias Muchísimas gracias Por estos testimonios Solo me queda decir Que al final Del 2018 578 personas Finalizaron su proceso De rehabilitación Salieron de la calle Dejaron las drogas Y están desarrollándose En una vida sana Y feliz Muchas gracias Por estos testimonios Y una última frase No hay cosas imposibles Si no seres incapaces Los testimonios de ustedes Nos demuestran Que siempre que se quiere Se puede Yo quería decir La última frase Que es muy importante A ver Después de que uno termina La rehabilitación No se acaba De cuando uno termina Un proceso La rehabilitación Sigue porque es A ver Hay un dicho que dice ¿Cómo es que dice? Día tras día O sea Día a día Es un proceso Día a día Entonces es muy importante Cuando uno salga También agradecerle A la señorita Sandra A la psicóloga Sandra De enlace social Y seguimiento Porque uno nunca queda solo O sea A pesar de que Si tiene un problema Lo siguen en el trabajo A ver cómo va Cada ocho días Me llaman Gloria ¿Cómo estás? Mira ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Lo que podamos ayudar Eso es muy importante Entonces el proceso No se acaba El proceso sigue Con la Secretaría De integración social Y la red de seguimiento De enlace social Muchas gracias Un aplauso Por favor fuerte A nuestras invitadas A Camila y a Gloria Por su testimonio De igual manera A nuestro director Del IDPRON Gulfredo Grajales Gracias por acompañarnos Nuestro subdirector Para la adultez Daniel Mora Gracias por su Incansable trabajo Todas las vidas Merecen ser vividas Y ustedes son un ejemplo Para todos nosotros Muchas gracias Bríndamelo por favor De nuevo un aplauso fuerte A Camila y a Gloria Unos testimonios Que nos llenan De esperanza Que nos llenan De vida Estamos listos Para los dos Últimos segmentos De esta jornada De rendición De cuentas 2018 Del sector Integración social En este momento Vamos a recoger El formato De preguntas Del público Los formatos Que les entregamos Al inicio De nuestra jornada Algunas De estas preguntas Serán Atendidas Al final De la audiencia A través De la participación De todas las directivas De integración social Así que vamos a recogerla Ustedes quédense ahí En su lugar Nuestro personal Va a pasar A donde están ustedes Y va a recoger Sus inquietudes Continuamos Dispensable para ellos Bien sea para que Trabajen Bien sea para que Se defiendan En la casa Haciendo su comida Si llegan a estar solos Nos han enseñado Digamos a cocinar A preparar cosas Como el arroz con leche Las empanadas Y todo eso Jason acá tomó Los diferentes cursos Y él por iniciativa propia Empezó a preparar El arroz con leche Y las empanadas Se acercó A la institución educativa Donde había terminado El bachillerato Y ofreció Sus productos A mí me llama la atención Lo de la cocina Sí porque Digamos yo me quiero Poner mi propio negocio Para que me queden Las cosas Perfectas Cada uno de ellos Es un mundo diferente Y cada uno Tiene unas cualidades Y unas facilidades Para trabajar Que uno se admira Es muy importante Que las empresas Vengan al Cádiz Conozcan todas las habilidades Que tienen las personas Con discapacidad Para que las puedan incluir Dentro de sus empresas Y pierdan el miedo A tener una persona Con discapacidad Dentro de sus empresas Falta es algo Que los impulse Y que les diga Ustedes pueden Y hagan Que eso es lo que hicieron Aquí en el Cádiz Discapacidad Límites Muy emocionante También ver este video Entonces yo quisiera Jason que nos contaras Cómo es un día tuyo De actividades Qué es lo que más te gusta Cuando estás allá En el centro En el Cádiz Bueno Yo lo primero Que hice Fue me escribí En el Cádiz Sí Y lo que Yo me escribí Y hice Lo de gastronomía Y después de eso Yo lo que hice Fue He hecho los cursos De Cocina básica Cocina Criolla Cocina colombiana Manipulación De Alimentos Y también Ha hecho Varios cursos Y también Nos han enseñado A prepararnos Para una entrevista Y también Nos han enseñado A hacer hojas de vida Buenos días a todos Señora Ángela Cómo ha visto El desarrollo De Jason En el Cádiz Buenos días Para todos Pues el desarrollo Ha sido muy grande Para nosotros Porque Él ingresó Al Cádiz Donde Como él ha mencionado Los cursos Que ha aprendido Ahí Más que todo Pues primero Agradecer a la Secretaría De Integración Social Por brindarle La oportunidad De los estudios Gratuitos Que eso es lo importante Para que él Pudiera desarrollar Habilidades Pudiera cumplir Metas Y sueños Pues nos ha cambiado La vida totalmente Porque cuando Él terminó El bachiller No teníamos Como la idea De que Que iba a hacer Él Más adelante Y nos llegó Pues esta oportunidad Y pues gracias A eso Él aprendió A elaborar Sus empanadas Y arroz con leche Donde actualmente Distribuye En la institución Donde terminó Donde terminó El bachiller El año pasado Y pues de ahí Él tiene un sustento Para sus transportes Para movilizarse Al centro Que tiene que ir Y ahí ¿Cómo te ves En dos años? Me siento bien Orgulloso Por hacer Por hacer Que estas Deliciosas empanadas Sí Como les estaba Comentando Por hacer Estas empanadas Tan hermosas Y también Este arroz Con leche Delicioso Y les traía Y les traía A los invitados Para la muestra Un tema Un tema Que es muy importante También Para todos El equipo El proyecto De discapacidad De la hospitalidad Son los cuidados Sabemos Que cada uno De estos niños Y de estas personas Tiene a su lado Una persona Que le entrega Todo Que lo apoya Y para eso Pues también Tenemos Los servicios Y programas De apoyo Para que ellos Puedan seguir Trabajando Por esa Por esa persona Con la que vive Ángela Es un gran ejemplo De eso De verdad Que es de De admirar Y pues Queremos saber Cómo Les ha cambiado La vida Cuáles son los Que tienen La vida Pues nos ha cambiado Bastante la vida Porque Mi hijo Tiene una discapacidad Cognitiva Pero para mí No hay discapacidad Porque él Se demora En aprender Pero lo que aprende Lo aprende Y lo hace Muy bien Entonces sé Que ella es una persona Que se puede movilizar Para lado y lado Hace su producto Y lo distribuye Entonces sí Nos sentimos muy orgullosos Por eso Y más que todo Pues agradecer A todos los directivos Del CAID Donde está mi hijo Por el apoyo Que les ha brindado Porque sin eso Pues no sería posible Hoy en día Lo que está haciendo Mi hijo Esto es un claro ejemplo Que la discapacidad No tiene límites El CAID No es un centro Para las personas Con discapacidad Sino también Para sus cuidadores Es el primer paso Que damos como ciudad Para que los cuidadores También entren A los servicios sociales Y tengan un proyecto De vida Muy, muy bueno Jason hace parte De 1.156 personas Que están en los procesos De inclusión laboral O inclusión educativa Y pues también Es importante recordar Que en el año 2018 3.120 personas Fueron atendidas En los centros Crecer En el centro Renacer Los centros Integrarte El centro Avanzar Todo esto Gracias al compromiso Porque ustedes Son los que hacen la magia Ustedes con su compromiso Con su participación activa Hacen que todos los días La Secretaría de Integración Tenga un motivo fundamental Para seguir adelante Y demostrar que La discapacidad No tiene límites Muchas gracias Nuestro último segmento Está dedicado A las personas mayores Quiero invitarlos Para que observemos A continuación Este video Lo último que morirá a mí Será el lápiz Mi mente Y mis dedos Nunca me faltó un libro Y ese libro Era de arte Hoy trato de descubrirle La persona A cada uno Ese espíritu Y no le quiero Pintar el volumen Sino su espíritu Eso es para mí La cultura Es mi vida Don Hugo Don Hugo Es un gran artista Una persona mayor Que llega En condiciones De fragilidad social Como la mayoría De nuestros participantes Póngale cuidado Que yo era un Mechudo degenerado Pesaban 98 kilos Pero cuando dice Hugo Usted sabe pintarlo Usted puede Fue cuando reaccionó La verdad Yo sé pintarlo Tengo que sentarme A pintarlo Y eso es lo que estoy Haciendo La profe Miriam Me dijo Pinte A Bogotá Entonces Pinto Bogotá Y con amor Porque Bogotá Me ha dado la mano Esta es la ganadora Del concurso Clasificó En la fase local Y en la distrital En Colombia Expres Y es uno De nuestros máximos Exponentes del arte Y se va A representarnos A la ciudad De Santa Marta Por ser el ganador Del concurso Nuevo comienzo Para persona mayor Es la primera vez Que le gano A la vida Después de tantas Cosas duras Uno no haya que pensar Y irme para Santa Marta No conozco el mar Y quiero pintarlo Y lo he pintado Hortas veces Pero sin conocerlo Me traeré Muchos cuadros En la mente Y lo voy a pintar El resto de mi vida Si Miriam Me ha descubierto Como artista Debo continuar Como artista Para siempre Aquí hay un equipo La Berraquera Estas funcionarias Me dan amor Las quiero mucho No tenía familia Tengo un reguero De hijos Pero nadie me ve Nadie quiere saber De mí Ese corazón De la directora De acá Corazón De los otros funcionarios Amén Hoy esta paz No hubiera pensado Vivir Y quiero plasmarte Me siento orgulloso Que se entrodilla El Restrepo Uno Me colabore De esta manera Y que me hayan destapado Quiero No ser dependiente De acá Sino ayudarle A los mismos de acá El día El día que tenga El viernes Y el oro Voy a pintar Esa paz De todas La paz Que todos Alegramos Señoras y señores Damos la bienvenida Al señor Hugo Beltrán Que es uno de los Participantes De los servicios Sociales De Centro Día Y Centro Noche Como lo hemos conocido Hace poco Fue uno de los ganadores Por su talento Como dibujante Del programa Nuevo Comienzo Que realiza El Instituto Distrital De Recreación Y Deporte Para personas mayores Del distrito Buenos días Bienvenido Buenos días Buenos días Yo llego de la selva Enfermo A vivir en el Restrepo En un barrio Bastante pesado Y comienzo a buscar trabajo Pero nadie me ocupa En nada Tengo varias profesiones técnicas Y nadie Entonces empiezo a pensar En organizar Ya llevaba dos años Aguantando hambre Y empiezo a buscar Cómo organizaba Más bien un grupo delincuencial Para poder sobrevivir No porque sea delincuente Sino que el hambre Lo obliga a uno A hacer cualquier cosa Pero de pronto Llega un señor Y me habla De Centro Y le dice No, es que usted Es un mantenido Yo no voy por allá Y la verdad Es que me tocó ir El hambre Tiene cara de perro Y me tocó ir Y veo Ese amor Que me ofrecen Lo que nunca recibí Ni en la familia Esa Esa atención Y esa oportunidad Que me empezaron A dar Para poder mostrar Mis trabajos Centro Día Integración Social Me hace que Para venir acá Crea una obra Que es esta Esto es más o menos La historia que nos pasa a todos Ya después de viejos Las manos ajadas El cuerpo El espíritu Totalmente ajado Y abandonados Es que no solamente Es la lucha Que hemos tenido Toda la vida Sino Abandonados De todo el mundo De los hijos La mujer Todo por la forma De vivir Del mismo estado Incluso No encontraba Cómo Me ayudaran Pero llega el momento En que Estas manos Cayosas Enfermas Encuentran un bastón Donde sostenerme Y ese bastón Aquí dice Integración Social Y por intermedio Integración Social Está Centro Día Restrepo 1 Donde hay unos funcionarios Muy Muy profesionales Y son los que me apoyaron A que logre Llegar a representar Esto Mantengo Con una depresión Porque sé pintar Pero no tenía Ni siquiera Para un lápiz Hoy ya he conseguido Y se me está quitando Esa depresión Ese deseo Del suicidio Y ahora ya no es eso Sino Quiero Mostrar Ojalá algún día Al óleo Todo esto que se hace Gracias Disculpe Le quiero dejar Esto de recuerdo A ustedes Muchas gracias Y por este regalo A la pregunta Que me ha enseñado Al principio ¿Por qué Hace el peso Especialmente No es suficiente Fue para Estar más cerca De las personas Como ustedes Como ustedes Que nos enseñan Habitar Y nos enseñan A ser mejores personas Estas cosas Hacen que todo Vaya la pena Muchas gracias ¿Cómo a través del centro Y el control ¿Cómo se ha hecho ? ¿Cómo se ha hecho ¿Cómo se ha hecho Es algo que No lo podía creer Porque busqué En muchas formas Mostrarme arte Pero un día En el centro Día Restrepo Uno Me invitaron A un concurso Y estos funcionarios Me llevaron bien Porque No solamente Es porque Uno pinta Sino la gestión Que ellos hacen Ya porque Incluso Tuvimos una equivocación El día Del propio concurso Teníamos que llevar Varios trabajos Pero nosotros Creemos que Era uno solo Y llevo ese trabajo Uno solo Pero la funcionaria Tenía fotografiado En el celular Los otros trabajos Y ella no hallaba Cómo mostrarlos Representándome Y yo decía Esta es mi hormiguita De trabajo Y poco a poco Fue Fue Como avanzando Hasta que llegó El momento Que me dieron Que yo era el ganador Eso fue lo que Seguimos Esto Esto que estoy mostrando No es nada Para las capacidades De arte Que tengo Como decía Yo siempre Llevaba un libro Lleno de arte Se hacer vitral Arte Y se tallar En madera Y fuera eso El óleo Es la pintura Más noble Y deja manifestar Lo que tenga Acá en mi cabeza Entonces El día que llegue A conseguir Para pintar Al óleo Ese día Empiezo a realizar Mis sueños Es montar Un taller De arte No sé cómo Pero lo tengo Que hacer Y el apoyo De Centro Día Que al menos Psicológicamente Y la alimentación De vez en cuando Eso hace De que uno Crea en sí mismo Yo ya estaba derrotado Hoy ya no Hoy empiezo La nueva lucha Mi taller Gracias Gracias por ver el video un tema muy importante en la ciudad de las personas mayores, y es el tema de apoyos económicos. En la edad pasada, legramos 540 a 1.204 apoyos económicos en toda la ciudad. Apoyos económicos, el grudo de que las personas mayores puedan ser algo insuficientes, apoyan a los necesitados de licencia y la autonomía de la situación mayores. Y, bueno, el proceso de liderazgo de condiciones, es un proceso muy importante que empezamos desde el año pasado, programas que incluyeron 1.400 entidades adicionales a estas presentadoras. Gracias. 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 Compartamos a continuación y observemos el video Luz de Esperanza. Es uno de ocho que estamos haciendo. Son una especie de clubes para los abuelos, donde vienen, se encuentran con otros, toman clases de danza, aprenden a manejar un computador, música, gimnasia, y mejoran así su calidad de vida. Mucha ayuda para la vida normal de todos nosotros, no es mucho, mucha vida normal, mucha salud. El sexto día es una ilusión para la tercera edad. Vamos a pasarla felices y contentos. Que viva Centro Día. Aunque no hay frío. Para terminar, quiero invitar nuevamente a nuestro, el director, perdón, el general crecimiento, para que nos cuente cómo va el sistema nutricional en nuestra tercera edad. Bueno, así una mañana hay muchas emociones. Gracias. Realmente yo quiero autorizar para agradecer por los testimonios, porque si se puede, también para los que nos vamos a pagar, tenés caro mensajes que valió la fe. Muchas gracias por sentar y agradecí a todos. Un abrazo. Bueno, por favor, es un reto que es la alimentación natural. Le digo que es un reto porque si bien existen las normas de gran acto del ministerio por el año de partida es un reto porque darle la alimentación saludable a las personas y las personas la senten con gusto es un trozo es muy difícil ir a la casa de uno hacer una alimentación para que los hijos se la agradezcan todos los días sin embargo nosotros atendemos 35 mil personas diarias y los comercios y gracias al trabajo un minucioso que hizo la dirección de nutrición se crean las nutricas saludables menos sal, menos azúcares control de las grasas más frutas y más verduras que son más más útiles de conseguir como podría decir el doctor la alcaldía es un esfuerzo grande económico y sobre todo técnico para poderle garantizar a las personas una alimentación saludable miremos como ellos nos lo agradecen pollito picadito muy delicioso espectacular para las personas mayores es importantísimo tener una buena nutrición teniendo en cuenta que durante esta etapa de la vida pueden ser propensos a distintas enfermedades las cuales pueden ser ocasionadas por el consumo de distintos alimentos altos en sodio, altos en azúcar el logro más importante que ha tenido la secretaría en tema de nutrición es uno, es la eliminación en las minutas de los minutos de los comedores de los alimentos altos en sal, grasa grasas trans y azúcares me está gustando muchísimo porque aquí viene aquí nos trae la comida bajita de azúcar bajita de sal y eso nos conviene muchísimo las señoras que nos sirven muy queridas muy amables los compañeros también ellos charlamos echamos risas echamos cuentos y todo eso y reímos hemos incluido alimentos sanos como son las frutas ya los postres de todos los comedores en Bogotá son hechos a base de fruta no son postres ultraprocesados y eso nos asegura la disminución del azúcar desde la secretaría de integración social trabajamos para que los adultos mayores tengan una buena alimentación y sean conscientes de su cuidado y de la importancia de una buena alimentación al alcalde muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a nuestros directivos por su valiosa información y ya en la parte final y para dar respuesta a las preguntas formuladas por el público quisiera invitar a nuestra subsecretaria la doctora Maris y a nuestra directora la doctora Lynn Díaz para que nos acompañen en el escenario y demos respuesta a las preguntas que nos han hecho los ciudadanos que aquí nos acompañan audiencia pública de rendición de cuentas sector integración social vigencia 2018 nos consulta Jessica A. López Cruz ella es habitante en la localidad de Los Mártires pregunta ¿qué procesos se están desarrollando desde la secretaría para la atención de la población migrante en las localidades y sobre todo las familias y sus hijos? con respecto a la pregunta lo primero que tengo que decir para el año 2018 es resaltar algo muy importante en términos de construcción de política pública y es la voluntad que tuvo el gobernante para atender una problemática que le estaba afectando en su ciudad y toma decisiones tendientes a mitigar la problemática lo primero que tengo que resaltar es como el alcalde en el mes de agosto del año 2018 decide avanzar en dar respuesta a la problemática de la población migrante en Bogotá no teníamos los recursos consigue los recursos y definimos tres servicios de atención para la población migrante el primero fue como todas las instituciones por uno de los puntos de entrada de la población migrante que es el terminal de transporte nos uníamos para brindar una atención de tipo integral y es cuando se crea el supercade social en la terminal de transporte la segunda decisión que toma el alcalde es como a esa población migrante se le brinda una atención en términos de información de orientarlos en la ciudad y de que ellos trataran de comprender que tenía Bogotá para ellos y es cuando ponemos en funcionamiento el centro de atención integral a la población migrante y el tercer servicio que se pone en servicio para la ciudad y para la población migrante es no solamente brindarles atención no solamente atenderlos en un punto sino que hay un fenómeno en la cual se convirtió Bogotá y Bogotá es una ciudad de tránsito para los migrantes para aquellos que tomaban la decisión de ir hacia los países fronterizos del sur como es Ecuador Perú inclusive hasta Argentina y creamos el servicio del centro transitorio de hospedaje transitorio para la población migrante para que pudieran pernotar en Bogotá y poder seguir sus cursos esas decisiones son decisiones que cuando hay la voluntad política se materializan en unos servicios y Bogotá en términos de ciudades capitales de Colombia podemos decir que es la única capital de Colombia que ha avanzado en tener unos servicios especializados para la población migrante muchas gracias doctora Marixa Mosquera nuestra subsecretaria en integración social nos consulta el señor Crispín Torres él viene desde la localidad de Sumapaz su pregunta necesito saber si podemos tener una ayuda mejor en el aumento del apoyo al adulto mayor bueno muy buenos días de nuevo frente al tema del apoyo para el adulto mayor yo quisiera resaltar dos cosas muy importantes la primera es que Bogotá es la única cantidad territorial en todo el país que cofinancia el apoyo al adulto mayor que entrega la nación a través de Colombia mayor y que adicionalmente tenemos una cobertura propia con recursos valga la redundancia de recursos propios del nivel distrital por eso es que nosotros atendemos haciendo como ya lo mencionábamos anteriormente a más de 145 mil personas con el apoyo económico del adulto mayor con ese dato cerramos en el 2018 como lo dice el subdirector Bogotá es el único municipio que cofinancia el apoyo que hace la nación en ese orden de ideas como distrito capital es el que más aporte económico hace a la población adulto mayor en ese momento se está estudiando cuáles son las necesidades de esa población para determinar si se puede mantener el mismo costo o si se aumenta pero pues es una decisión que está en estudio y pues en el transcurso de los días antes que termine la administración vamos a poder dar una respuesta puntual sobre ese tema atendiendo a toda la población que nos acompaña vamos ahora con una pregunta de una joven es Marleni Gallego ella nos pregunta ¿cómo se podría ayudar a las madres adolescentes? Bueno en la Secretaría de Integración Social tenemos un servicio que se llama Creciendo en Familia en este servicio nosotros le prestamos a todas las madres independientemente de su edad un apoyo desde el momento en que están en el proceso de gestación revisando todo el tema nutricional y una vez ellas tienen y todos los servicios desde salud el tamizaje y todos los acompañamientos de los exámenes que se deben realizar para todo su proceso de gestación una vez tienen al niño lo más importante es poderlas acompañar en el proceso de educación de sus hijos y con este programa lo que hacemos son diferentes intervenciones desde el punto que vamos a sus hogares les enseñamos todo el proceso de cómo se educa un hijo cómo se puede ayudar para que su desarrollo sea integral cómo deben aportarle todo el tema nutricional de igual manera después tenemos espacios donde vamos colectivos en todas las localidades de Bogotá para que ellas participen en escenarios donde puedan aprender con otras madres a todo este desarrollo para el tema de maternidades y paternidades tempranas creo que tenemos una gran disminución porque es importante siempre aportarle a las adolescentes para que puedan desarrollarse desde el punto de vista de educación y puedan continuar su desarrollo profesional pero aquí digamos en este proceso de creciendo en familia lo más importante es aportarles a todas las madres en la enseñanza de la educación y la nutrición de sus hijos para las madres adolescentes que están en este escenario también es muy bueno transmitirles la apuesta de esta administración que fue el programa maternidad y paternidad temprana fue una apuesta que fue dirigida desde el despacho del señor alcalde con un esfuerzo intersectorial de todos los sectores y nosotros como Secretaría de Integración Social aportamos mucho para que ese programa tuviera pues su desarrollo porque era primera vez que el tema de embarazo de adolescentes se escala en un plan de desarrollo a un programa u proyecto primera vez que está en la agenda pública distrital ahí hubieron unos avances muy importantes en el año 2018 y parte de lo que podemos expresarles en el día de hoy es que la reducción que logramos en el año 2018 podemos contabilizarla que aproximadamente entre 5 mil y 7 mil adolescentes no tuvieron su no tuvieron embarazo en el año 2018 porque se hicieron unas acciones que redundaron en que las adolescentes aplazaran tener un embarazo en una edad tan temprana como es la adolescencia entonces se hicieron unos esfuerzos muy grandes que nosotros parte de lo que vamos a hacer y en el empalme para la nueva administración es el tema de embarazo en adolescente es un continuo no es un tema de una administración es un tema que las administraciones que vienen deben darle continuidad teniendo en cuenta que es la edad en la que las adolescentes deben estar estudiando deben estar programando su proyecto de vida para así darle continuidad a su vida profesional y reducir ese número de embarazos en esa etapa de vida que es la adolescencia bueno hemos hemos llegado al final de esta audiencia pública de rendición de cuentas quiero darle las gracias a todas las personas que trabajan en integración social a todas las personas que hacen posible que podamos llegar a todos los habitantes a los habitantes más vulnerables de la ciudad y darle las gracias también a quienes participan en nuestros servicios porque hay un sentido de corresponsabilidad entre quienes trabajamos en la secretaría y quienes usan nuestros servicios muchísimas gracias y hasta pronto agradecemos su asistencia y esperamos que mediante el trabajo conjunto sigamos construyendo una Bogotá mejor para todos muy buenos días gracias por su asistencia gracias por su asistencia gracias por su asistencia